este es un vídeo corto enseñándoles una rosa y el nombre es rosa brachadabra es una mutación espontánea que fue de que se descubrió en alemania variedades hay muchísimas este rosal tiene aquí cuatro meses no es un rosal muy grande es un rosal pequeño arriba ya viene otra otra flor lo espectacular de esta flor es de que no son iguales las flores son casi siempre diferentes son diferentes porque es una mutación espontánea no fue una mutación controlada es una mutación espontánea y y y y y y i y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.